Y aquí estamos en Café con Dobby, esta semana contra la pared tenemos a Saúl Méndez y para mí es un placer entrevistarte hoy, creo que muchos queremos conocer de ti y algunos quizás escuchamos de Saúl, Saúl, pero nos gustaría saber Saúl, de dónde eres tú Bueno, primero que nada, bienvenido al edificio de Suntra, gracias por la oportunidad Dobby en tu programa y bueno, yo soy colonesa, orgullosamente, nací en el Hospital Amador Guerrero y me crié en Calle 10 y 11 Amador Guerrero ¿Y qué es lo que hizo que Saúl Méndez quiera ser una persona idealista, una persona que quiera luchar por los demás? ¿En qué momento te picó ese bicho, como se dice, que dice, yo quiero de verdad hacer algo por los demás? Bueno, mi generación es una generación, digamos, de una de las últimas en que el movimiento estudiantil jugó un papel importante en la historia del país y en el año 87, 88 fui secretario general de la Asociación de Estudiantes del Instituto Profesional y Técnico de Colón, el IPTC, de lo cual me siento muy orgulloso también y pues ahí, a nivel de la lucha estudiantil, se va forjando uno con ciencia social, con ciencia política, ideológica y luego entonces yo estudié mecánica de precisión y ahí nos daban soldadura de arco y autógena y entré en la construcción como un soldador Y Saúl, hablando de eso, nosotros encontramos mucho, lo que yo me recuerdo, cada vez que yo veo algo del SunTrack me parece la figura de Saúl y Genaro Y eso es algo, ustedes son unos líderes del SunTrack y la gente realmente los elija a ustedes bastante ¿Eso es porque ustedes, o sea, aquí hay de repente algún otro líder que quiera ocupar su puesto o hay competencia o simplemente todos los quieran ustedes nada más? Fíjate, es interesante lo que tú dices, aquí la Junta Directiva está ocupada por 28 miembros 28 miembros 14 principales y 14 suplentes Además de ello, se hacen elecciones de Asamblea General hoy cada 3 años, antes era cada 2 años, se modificó el estatuto en ese sentido Pero es una Junta Directiva la que lleva la dirección del sindicato Aquí en momentos determinados han habido otras nóminas y los trabajadores eligen la corriente que nosotros representamos que es un sindicalismo de clase dentro de SunTrack y creo que de eso consta, inclusive, porque a los medios se le invitan en algún momento a esas elecciones y yo no sé por qué siempre hay una preocupación por SunTrack a más nadie se le ocurre que hay otro sindicato al cual hay que hacer la elección o central obrera y demás pero qué bueno que sea SunTrack, porque nosotros tenemos la capacidad de poder ser electos democráticamente bajo nuestras reglas, me refiero a las reglas del estatuto de SunTrack que es la regla fundamental, el código de trabajo y los convenios de libertad sindical 87 y 98 SunTrack tiene sus órganos de gobierno como lo tienen todas las organizaciones es una organización autosostenible, autofinanciada ¿Cuántos aserentes tiene o cuántos miembros tiene SunTrack y cómo se mantiene? porque obviamente, como decías, es autosostenible, pero ¿cómo reciben esos ingresos? Bueno, lo primero es que SunTrack es de 3.000 del año 90, de esta parte somos más de 80.000 trabajadores afiliados no todos trabajamos a la vez en la industria porque la industria que trabajamos nosotros es una industria cíclica y obviamente en periodos de trabajo promedio el trabajo labora 7 meses al año así que queda 4 meses sin trabajar formalmente con una constructora pero nosotros de nuestro salario aportamos el 2% 2% de administración que permite esto que ustedes están viendo un edificio de esta naturaleza, los funcionarios, los carros en fin, todo lo que se requiere para poder operar a nivel nacional estos locales son propios a nombre de SunTrack y permite toda la estructuración que tenemos y el otro 1% se acumula en un fondo de huelga que utilizamos cuando estamos en huelga ya sea nacional o huelgas parciales en empresa, etc. en el cual se entrega un subsidio a cada trabajador que en realidad es eso, un subsidio quizás de pasaje o algo así pero que es un subsidio así que eso es la fuente de ingresos primarias de SunTrack Hablando ahora un poquito de manipulación de los partidos políticos yo creo que el recuerdo de todos nosotros en todos los gobiernos SunTrack sale a la calle a manifestarse a cerrar calles cuando están en contra de algo cuando quieren protestar y en este gobierno lo hemos visto muy calmados inclusive hemos escuchado de alguna gente que dice que SunTrack y el gobierno actual tienen algún acuerdo y sería bueno aclarar eso porque creo que es una duda que tenemos mucho como dijeron en el pasado que Martinelli era el que nos había financiado o como dijeron con el PRD yo creo que esa es una simple situación sin fundamento lo que sí te puedo decir es que SunTrack tiene un cerco mediático feroz no lo habíamos vivido de esta manera en este periodo y no precisamente por el gobierno sino por los dueños de los medios de comunicación quiero referirme a TVN, quiero referirme a MECO quiero referirme a la prensa, al diario La Prensa y demás medios que tratan de manipular primero no solo ocultan la verdad de las acciones de SunTrack porque no se la informan al pueblo sino que además te atacan con eso que tú acabas de decir que no hemos hecho nada y demás el año pasado de septiembre a terminar el año hubieron tres marchas de más de 10.000 personas en la calle contra la corrupción no era por aumento de salario ni por vota contra la corrupción y los medios la ocultaron y es que hay una situación compleja en que las estructuras de poder están podridas están corroídas los 115 ultramillonarios del país han robado el erario público sus partidos políticos ellos son dueños y sus partidos políticos también las autoridades constituidas el órgano ejecutivo, legislativo y judicial están embarrados entonces como ellos saben que puede haber un estallido social y un recambio político entonces la única opción si la vemos así partidos políticos tradicionales PRD, Cambio Democrático, Arnulfista Molirena y Partido Popular y todo lo que eso representa el poder económico y por otro lado desde el movimiento social claramente se puede definir y esto no es ni un miligramo de jactancia de que hay un proceso que lleva adelante la vanguardia obrera en este caso Suntra pero que se complementa en alianzas con otros sectores sindicales con sectores sociales campesinos, indígenas profesores, amas de casa intelectuales hasta empresarios honestos y eso es frena de eso y después el FAT el Frente Amplio por la Democracia hemos sido capaces después de las extrañas del pueblo levantado un proyecto político electoral ¿Qué tipo de gobierno haría el Suntra que le dé garantías a los empresarios honestos a poder sentirse un país que va a progresar que va a crecer que va a velar por todos? Si el FAT fuera gobierno y el Frente Amplio por la Democracia en realidad es un Frente Amplio lo primero que hemos planteado es adesentar este país este país requiere claramente recuperar su institucionalidad desmontar la mafiocracia desmontar el Estado fallido que se ha convertido en función de que los 115 dueños del país junto a su poder brazo político los partidos políticos y demás han creado una sociedad que hasta la corrupción está institucionalizada y eso se debate ampliamente por un lado yo creo que eso es necesario fundar un nuevo Estado nosotros hemos dicho a través de una constituyente originaria autoconvocada por el pueblo que pueda crear nuevas reglas del juego por un lado por otro lado en el tema económico este es un país profundamente desigual este no es un país pobre este es un país que genera suficiente recurso para que vivamos dignamente todos nosotros tenemos un diagnóstico del país que tenemos y ese diagnóstico debemos obviamente permitir los cambios que requiere el país y el pueblo panameno el problema del socialismo que tú preguntas yo debo decirte que a excepción de Cuba que a través de una revolución popular dirigida por Fidel Castro logró derrocar al régimen capitalista de Batista su dictadura e instalar posteriormente un Estado socialista aparte de eso no existe ningún Estado socialista en este hemisferio en el caso venezolano que tú has mencionado obviamente empezó un proceso ahí en el que la lucha de clases se ha atizado claramente entre los revolucionarios y la clase que está en poder porque se habla de Venezuela como si Venezuela fuera un Estado socialista Venezuela no es un Estado socialista Venezuela es una república que todavía sigue siendo una república capitalista en donde se han empezado a hacer transformaciones y la lucha ha concitado a la confrontación directa los poderes económicos en Venezuela se han resistido a esos cambios y los poderes revolucionarios organizados en el pueblo están tratando de hacer los cambios eso ha polarizado este problema ha concitado lo que hemos visto lo cual lamentamos de malas guarimbas la guerra económica se acaba de hacer un asalto militar a una célula que decidió enfrentar al Estado por las armas y pareciera que se asesinaron héroes cuando se esta gente lo que estaba haciendo era matando otros venezolanos pobres entonces yo creo que hay que interpretar bien las cosas ya después los problemas que tienen los venezolanos que es real el problema de la escasez eso es real los problemas que se han generado dentro de la sociedad en la polarización a mi juicio eso es real sin embargo en Venezuela tiene un fenómeno y es lo que yo no entiendo como se atreven a hablar de dictadura que es el único país de América Latina que ha logrado hacer 20 elecciones una dirección revolucionaria elecciones ha perdido y ha ganado 18 y dicen eso es una dictadura entonces yo creo que hay que poner las cosas en su junta dimensión si pudiéramos resumir cómo se siente el Suntra cómo se siente porque ustedes están en la mesa de negociación para el tema del salario mínimo cómo sienten el resultado de lo que se llevó a lograr mira bueno Suntra estaba representado por CONUSI allí por la central obra en la que estamos estaba compañero Renato López que es secretario general de CONUSI y también secretario de finanzas de Suntra pero la verdad es que los salarios no alcanzan para el costo de la vida que tenemos hoy esa es una pura verdad entonces estos ajustes que se han dado porque no son aumentos obviamente no satisfacen la canasta básica familiar entiéndase educación salud vivienda comida trabajo recreación y demás en este país se discute todavía la canasta básica de alimentos y sobre eso es que te fijan un ajuste al salario mínimo pero los alimentos como lo acabo de poner el ejemplo de la tasa igual anárquicamente te suben los precios si a Estados Unidos hoy se le ocurre decir que va a ser una guerra en Corea del Norte dice que el petróleo se dispara entonces aquí te suben los precios y no ha llegado una gota de petróleo de ese entonces esa anarquía hay que pararla obviamente entonces por eso es que los salarios no alcanzan entonces hay una especie de chantaje también ahí de que si te aumentas los salarios te suben los productos pero igual si no hay aumento de salarios te suben los productos entonces pareciera ser que le dicen a los trabajadores bájense los salarios para que la cosa mejore vamos a hablar de un tema y creo que con esto podemos ir cerrando pero que ocurrió recientemente con Genaro hay un bueno todos lo vimos en las noticias tuvo un accidente bajo los efectos del alcohol hubo gente herida que ha pasado con él él realmente dice y me equivoqué no es la primera vez que pasa ustedes les han hablado le han dicho oye tiene que tener cuidado porque eso en verdad deja mal a un líder de ustedes porque manejar con los efectos del alcohol no es un buen ejemplo para nadie ¿qué está ocurriendo en Panamá en este sentido? nosotros no hemos sido lo suficientemente educados todos para entender que tomar y manejar no es correcto y cometemos estos deslices por un lado entonces hubo un hecho de tránsito en el que Genaro estuvo involucrado en el que por lo que dice el mismo parte policivo la contraparte dice el carro se me paró y me impactó otro carro por detrás es decir el hecho de tránsito se da tú manejas yo manejo y podemos salir aquí a la vía a ver bueno ese hecho se dio después de allí está el tema de que le practicaron la prueba de la colegio de la colegio de la genaro y salió con 53 creo que dicen los medios tenemos un debate jurídico aquí porque hay tratadistas que dicen que eso no es embriaguez comprobada como se está titulando ¿el lo del 53 o la prueba no lo del 53 así que estamos analizando el tema por ese lado y por otro lado cuántos hechos de tránsito hay en este país y por qué la connotación que se le ha dado en el caso de Genaro que es un ataque visceral miserable por parte de los medios de comunicación te voy a decir qué pasa como no nos pueden atacar de corruptos como no nos pueden comprar porque estamos en una frente a una guerra ideológica que estamos dando entonces lo que tú le des los tipos lo van a explotar y eso es lo que están haciendo los medios tratando de presentar a Genaro como un borracho impedernido un alcohólico y obviamente al hacer eso están tratando de desprestigiar a nadie se le ha hecho algo como que se le dice a Genaro y no solo en eso Genaro va a China en una misión oficial y tuviste todo lo que hicieron también pero a los que estaban allá que eran más de 90 empresarios nunca dijeron nada entonces todo es tratar de alguna manera de manchar la imagen nuestra y nosotros no podemos dar pie a que eso ocurra creo que me he ilustrado he conocido bastantes cosas que no entendía entiendo que eres economista que recientemente se graduaron Genaro y tú de derecho son personas que están estudiando no solamente ahora sino de toda su vida y continúan siempre preparándose para manejar lo que ustedes manejan que es una responsabilidad muy grande que está debajo de ustedes así que ha sido un placer entrevistarte gracias por tus palabras gracias por la oportunidad y bueno voy a estar pendiente de ver el programa muchas gracias de verdad un gusto vale igual bueno entonces aquí terminamos una semana más café con doble contra la pared y en la próxima semana tendremos a otro invitado más hasta luego chao chau 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 chau